Muy bien, estamos en el tema de series cronológicas, específicamente en el tema de variable estacional. Como mencionábamos anteriormente, hay dos métodos por el cual se puede trabajar, dando una tabla de datos históricos. El método abreviado corto que ya explicamos, donde la ecuación es A más B multiplicado por X, para hallar A, sumamos la columna de Y dividido la cantidad de años, para hallar B, la sumatoria de la columna XY, dividido la sumatoria de la columna X al cuadrado multiplicado por X. Este valor de X, lo encontramos acá, porque la clave acá es que el origen es en el año central, entonces, si a 2018 le corresponde 0, a 2019 el 1, aquí en la columna de X, y al 2020 le corresponde 2, y estamos haciendo la proyección para el 2021, entonces el correlativo de 2 va a 3. Entonces, para el año 2021 sería 3, el valor de X. Y para el año 2022, entonces el valor de X sería la continuación, que en este caso sería 4. Entonces, como digo, en ese método corto, A es una división y para encontrar B es otra división. Pero, ahora, en el segundo método, el método es el método largo, ¿sí? Y aquí la clave es que vamos a hacer esta tabla tomando como origen el primer año. Eso significa que aquí en 2016, para el valor de X, en el 2016, que es el año inicial o el origen, colocamos 0 y el correlativo positivo, 1, 2, 3 y 4. Ya sabemos de dónde traer los valores de Y, que es el consumo aparente, nos venimos a la tabla general. Acá está el consumo aparente y ya solamente copiamos esos datos. Lo mismo hacemos con la demanda insatisfecha, en X, 0 y 1, 2, 3, 4 para abajo. Y en las importaciones en la columna de X, de igual forma, 0 en el año inicial y 1, 2, 3 y 4 para abajo. Y en la columna de Y, la demanda insatisfecha, copiamos los datos de la tabla general y en importaciones, de igual forma, copiamos los datos en la tabla general. Elevamos al cuadrado X, la columna de X, todo esto lo elevamos al cuadrado. Y XY multiplicamos el valor de X por Y, 1 por 167, así sucesivamente. La tablita es fácil y nos da estas cantidades. Ahora bien, la ecuación sigue siendo, para este método, sigue siendo la misma. Esta, ya sé, A más B por X, pero va a haber una gran diferencia. Si ustedes se dan cuenta, en el método abreviado, para hallar A era una división y para hallar B era una división. Ahora no. Ahora en el método largo, por eso se le llama método largo, porque primero tenemos que calcular B. Y para calcular B, aplicamos esta ecuación. ¿De dónde traemos todos los datos? Todo lo que dice aquí está en la tabla. Por eso es primero que se hace en la tabla y con estos contenidos, con estos resultados que tenemos acá, es que vamos a trabajar esa tabla, dependiendo de lo que estemos encontrando acá. Por ejemplo, voy a calcular el valor de B. ¿Por qué cálculo B antes? Porque para el cálculo de A necesitamos el resultado de B. Entonces, en este primer video, voy a explicar cómo se encuentra el valor de B. Por ejemplo, aquí dice sumatoria de Y, entonces es 1103. ¿De dónde trae ese acuesto de la tabla? Vea, sumatoria de Y es 1103. Acá está. Muy bien. Entonces aquí tenemos sumatoria de Y, 1103. NA, dice la fórmula, NA. Ahora, ¿cuántos años estamos trabajando? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces acá es 5A. ¿Sí? Como es una ecuación, entonces le copiamos su base. 5A más, dice la fórmula, sumatoria de X, B. Entonces vamos a la tabla, sumatoria de X, aquí está. Y nos da 10. 10 más 10B. Vamos aquí, sumatoria de XY, 2,556. ¿Dónde está el 2556? Aquí está, sumatoria de XY, 2,556. Acá está. Igual, dice, sumatoria de la columna X, A. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos da la sumatoria de la columna X? Otra vez aquí. 10 nos da la sumatoria. Entonces, aquí coloco 10A. ¿Vean? 10A. Más sumatoria de la columna X al cuadrado. X al cuadrado. Acá está X al cuadrado. Y nos da 30 en la sumatoria. Entonces, colocamos acá 30 con la base B. Ahí estamos. Todos estos datos, entonces, los estoy extrayendo de la tabla. Ahora bien, ¿de dónde salió ese negativo 2? Aquí tenemos que interpretar que lo que queremos hallar en esta ecuación es el cálculo de B. B. Aquí queremos hallar B. Y si ustedes se dan cuenta, en la ecuación aparece A y aparece B. O sea que al final nosotros lo que queremos es eliminar o suprimir el valor de A. Esta A y esta A. Para quedarnos específicamente con el valor de B. Bueno, entonces revisamos estos dos datos que tenemos aquí. Y aparece 5A y 10A. Eso es lo que queremos eliminar nosotros. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a buscar un número que al multiplicar por 5 me dé 10. Y ese número es 2 porque 5 por 2 me da 10. Pero si nos damos cuenta, este 10 es positivo. Entonces, este 2 tiene que ser negativo. Para que al multiplicarlo por 5A me dé negativo 10A. Entonces, este 2 no es constante. Este 2 usted lo pone dependiendo de cuánto quiera eliminar acá. En esta ecuación siempre vamos a eliminar A. Siempre. Y lo que vamos a hacer es buscar un número que al multiplicarlo por este me dé lo mismo que está abajo. Así de sencillo. Entonces, en este caso es negativo 2. Y cuando ya hallo yo el negativo 2, empiezo a hacer una multiplicación. Negativo 2 por 1103 me da negativo 226. Negativo 2 por 5A me da negativo 10A. Negativo 2 por 10B me da negativo 20B. Y ya los datos de abajo solamente los copiamos. Los bajamos acá. Y como estos datos de arriba me quedaron como negativos, entonces empiezo a restar. Aquí 2.556 positivo y 2.206 negativo me da 350 positivo. Lo dejo como positivo porque el número mayor aquí es positivo. Y aquí viene lo que deseo. Miren, porque aquí tengo negativo 10. Ah, y aquí positivo 10A, entonces me queda con valor 0. Ahí está. Logré mi objetivo, que era eliminar A. Yo tengo negativo 20B y positivo 30B. Entonces el resultado me da positivo 10B. Aquí el signo positivo es opcional porque se sobreentiende que es positivo. Y entonces ya me quedo con 350 y el valor de 10B. Y es lo que estoy buscando. Vean, cálculo de B. Entonces lo que voy a hacer es dividir estos últimos dos datos. 350 dividido 10 me da B. Y entonces B, el valor de B es 35 al hacer la división. Lo mismo hacemos en demanda insatisfecha y lo mismo hacemos en importaciones. Porque estamos obteniendo el valor de B de consumo aparente, demanda insatisfecha y el valor de B de las importaciones. Esta es la ecuación entonces para hallar B en este método largo.